hola a todos victoria de blooming tres tantos contra dos como visitante gran triunfo en sucre contra el campeón contra independiente y a continuación vamos a revisar la tabla de posiciones en el grupo a bolívar tiene 10 puntos más 11 de gol diferencia blooming también 10 puntos cero de gol diferencia estos equipos recordemos que jugaron en la primera jornada con esa victoria 7 a 0 sin duda que si blooming hubiese presentado un buen equipo la tabla de posiciones sería diferente en este momento tomayapo tiene 9 puntos bilsterman tiene 7 puntos y de momento esos cuatro equipos bolívar blooming tomayapo bilsterman estarían clasificados a cuartos de final la siguiente fase en el torneo boliviano quinto royal party con 5 always también con 5 independiente con 4 en el séptimo lugar mismos cuatro puntos que universitario de vinto que es un equipo recién ascendido así que muy complicada la situación en este momento de independiente tras esta derrota y eso que todavía no inicia la copa libertadores iniciemos hablando del cuadro que fue local del cuadro que habitualmente en sucre al menos el año pasado se hacía bastante fuerte y lograba ganar la gran mayoría de sus partidos sólo perdió con always en los 15 partidos que tuvo en sucre en la temporada 2021 pero ya en este 2022 tres partidos de local sólo le pudo ganar a bolívar bolívar que ese día presentó suplentes y después perdió con always en la primera fecha con always que en ese en ese partido tuvo ayudas de parte de ivo méndez para para evitar el segundo gol de independiente pero bueno perdió en esa primera jornada y ahora vuelve a perder en esta quinta jornada tres partidos de local sólo una victoria y dos derrotas así que esa fortaleza que había generado independiente en el estadio patria la está perdiendo en este nuevo año la libertadores está a la vuelta de la esquina sólo faltan cuatro semanas porque el 5 de abril inicia la fase de grupos de este torneo internacional y no parece que independiente esté llegando de la mejor manera a este a este campeonato que obviamente es muy importante y al final creo que puede deberse a que salieron jugadores importantes como pros como cristaldo pero también mentalmente creo que el equipo no está tan fuerte como el año pasado tal vez el hecho de haber salido campeones en esta nueva temporada ya les ha quitado cierta motivación algunos jugadores o tal vez había otros que tuvieron oportunidades de salir de independiente y ahora tal vez se están arrepintiendo yo no creo que toda la culpa del momento de independiente de tener sólo cuatro puntos en cinco fechas estar en el séptimo lugar y en este momento estar eliminado de la próxima fase de la liga boliviana sean culpas o razones netamente futbolísticas sino también creo que debe haber un punto de vista mental unos factores mentales que están afectando al rendimiento en este momento y en el tema de la liga boliviana si ya independiente en estas primeras cinco fechas está teniendo muchos problemas no me imagino qué es lo que va a pasar cuando inicia la copa libertadores la copa libertadores va a ser de mucho desgaste vas a jugar domingo miércoles domingo y si ya sólo jugando los domingos sólo jugando un partido cada fin de semana estás teniendo tantos problemas cuando inicia la libertadores y empieces a tener mucha más exigencia con los viajes con los partidos de visitante los partidos de libertadores que van a ser de mucho desgaste seguramente independiente también va a perder muchos puntos en la liga así que su clasificación a la siguiente fase para mí peligra bastante porque en este inicio de liga tenía que sacar ventaja tenía que sacar muchos puntos para después estar un poquito más tranquilo y poder enfocarse con tranquilidad en la libertadores y no tener el miedo de no clasificar en la liga boliviana así que independiente puede tener muchos problemas cuando inicia este torneo internacional esperemos que cambien las cosas porque se viene se vienen estas últimas jornadas la jornada de clásico después creo que hay una fecha más de la liga boliviana y a partir de ahí el parón por selecciones parón por selecciones donde independiente casi no tiene convocados así que puede trabajar dos semanas de manera tranquila enfocándose sólo en la preparación sólo en los entrenamientos y tal vez en esas dos semanas el loco robledo encuentra los problemas y los puede solucionar para llegar a esa libertadores mejor preparados pero de esta manera y con esta dinámica no creo que la copa sea muy positiva para independiente y la copa también le puede quitar la posibilidad al equipo de pelear mejor en liga y puede quedar eliminado en esta fase de en esta fase de grupos de la liga y después no llegar a cuartos de final eso de parte de independiente que está viviendo un momento muy complicado y ahora hablemos de blooming que es todo lo contrario como digo 10 puntos en este momento comparte ese primer lugar pero por gol diferencia queda en el segundo en el segundo puesto y bueno un blooming un blooming sorprendente yo no esperaba que en este grupo blooming pueda sacar esta ventaja y en este momento le saca cinco puntos a royal party que está quinto le saca cinco puntos a always que no es una ventaja decisiva ni mucho menos pero es un campeonato corto donde todos los puntos cuentan y en este grupo con tantos equipos de buen nivel bilsterman royal party always independiente el campeón bolívar en este grupo yo pensé que blooming lo iba a pasar mucho peor y la verdad que me está sorprendiendo mucho este inicio con 10 puntos y como digo ese partido con bolívar que si hubiesen puesto titulares si hubiesen hecho bien las cosas dirigencialmente la tabla de posiciones podría ser distinta en este momento ahora como acabo de comentar en el caso de independiente lo mismo aplica para always si always solo jugando los domingos tiene tantos problemas y solo ha sacado cinco puntos una vez que inicia la libertadores always también se va a empezar a distraer bilsterman y royal party 7.5 puntos y todavía no inició la copa sudamericana ya esta semana juegan en royal party oriente bilsterman guavirá así que ya inicia la sudamericana para estos equipos de aquí a un mes inicia la libertadores para always e independiente y todos estos equipos claramente le van a dar mayor prioridad a la sudamericana o a la libertadores y ahí es donde blooming puede hacerse fuerte y aprovechar que solo tiene que enfocarse en la liga no tiene competiciones internacionales y si los otros equipos ya tienen tantos problemas en estos partidos con la distracción adicional de las copas internacionales seguramente van a seguir perdiendo puntos y si blooming continúa de esta manera yo creo que tienen muchísimas chances de clasificar e incluso en una posición bastante alta lo que le permitiría tener en cuartos de final un rival un poco más accesible veremos qué es lo que pasa en el otro grupo cuáles clasifican en qué orden pero idealmente quieres terminar lo más arriba posible para que te termine tocando el peor clasificado del otro grupo creo que blooming ha hecho un buen partido hoy día el primer tiempo bueno inició perdiendo con ese cabezazo de correa pero rápidamente logró empatarlo lo cual es positivo así no te desesperas no cambias mucho los planes logra empatarlo rápido también con un cabezazo de tabares que da el palo y luego el portero termina metiéndola y a partir de ese momento independiente se vio totalmente frustrado no encontraba chances no encontraba espacios y el primer tiempo tampoco dio mucho más no hubo muchas grandes chances de independiente blooming tal vez tuvo alguna desagredo por ejemplo de lejos pero el primer tiempo creo que lo controló bien blooming a partir de ser sólido en defensa en el inicio del segundo tiempo blooming fue un poquito más atrevido tuvo más la pelota y en ese tener más la pelota tuvo un par de chances arizmendi creo que tuvo una dentro del área que no no pudo acomodarse para rematar terminó tocando atrás y la jugada se desvaneció y después otra vez arizmendi en el área termina teniendo una chance clara que tapa arancibia y en ese tiro de esquina aparece el segundo tanto de blooming para darle la vuelta al partido tener ese ese compromiso 2 a 1 minuto 55 y 5 minutos 60 y a partir de ahí bueno independiente ya con la obligación y con un blooming totalmente metido atrás empezó a dominar más empezó a tener muchas más jugadas desde la banda que al final termina siendo el principal y diría único argumento que tiene independiente para hacer peligro muchos centros muchas jugadas como digo por las bandas y ahí bueno tuvieron sus chances obviamente el arquero estuvo espectacular uraizaña tapando ese cabezazo de correa en el tiro libre algunas jugadas más de media distancia de medina del propio correa creo que otra más y bueno llegó el empate sobre el final de independiente para poner el 2 a 2 para tener ese tramo de final de partido donde independiente buscaría la victoria y en esa jugada sobre el final tabares consigue el penal san bombazo de tabares para marcar el 3 a 2 y bueno ya los últimos minutos prácticamente no se jugaron independiente también golpeado anímicamente por un partido que debería haber sido un poco más sencillo en los papeles no esperas que blooming de visitante te haga esta clase de partido tan complicado tan competitivo tan cerrado independiente no estuvo preparado no creo que se esperaban un blooming tan fuerte y al final no no lograron ni siquiera sacar un empate y como digo independiente se metió en muchos problemas con esta derrota como digo tres partidos de local solo una victoria cuatro puntos en este inicio la libertadores que ya está por iniciar y blooming todo lo contrario se puede enfocar solo en la liga ha hecho un buen inicio y veremos ahora qué pasa faltan varios partidos es cierto pero es un torneo muy corto muy pocas fechas solo 16 con los dos clásicos que tienes así que cualquier punto cuenta todos los partidos son importantes mucho más en este grupo donde hay equipos de mucho nivel con buenos jugadores que en cualquier momento pueden meterse en una racha ganar tres partidos seguidos y alejarse del resto así que creo que cada partido cuenta creo que cada punto es importante tanto para independiente que termina perdiendo hoy como para blooming que ha hecho un inicio de temporada muy interesante ustedes cómo creen que termine esta primera fase de la liga boliviana quienes creen que van a clasificar viendo lo que ha pasado en estas primeras cinco fechas pueden dejar su opinión aquí abajo y nos vemos en otro vídeo chao chao chao